Señor, S.H.I.E.L.D. interceptó un intercambio extraño en una antigua frecuencia de A y M. Para los humanos, casi cualquier cosa es extraña. Escúchelo usted mismo. Dispositivo de prototipo listo, mi señor. Lo has hecho bien, leal súbdita. ¡Esa! ¡Esa es mi voz! Reúne a los lúcidos y comenzaremos. ¿Qué clase de farsa es esta? Jarvis, ¿qué puedes decirnos? Tan solo que la comunicación se originó en Escandinavia. No tengo registros de ningún lúcido. Esto no se puede quedar así. Partiremos de inmediato. El mensaje provenía de este bosque. Los registros indican que hay una base de A y M abandonada. Pero los edificios permanecen. Ese no es un protocolo de A y M. Normalmente no dejan nada. Aumenta el misterio. Empiezo a sospechar que A y M nunca se fue. No estoy tan segura. No es propio de A y M. En cualquier caso, vayamos al punto de origen de la llamada. ¿Qué es eso? Un perverso monumento dedicado a mí y al sendero a casa. Sea lo que sea. Está bien. Echemos un vistazo. Con cuidado. Esa trampa. Eso parece... ¿Jarvis? Escanearé el monumento en busca de respuestas. Esa trampa. No es caroso. Escanearé el monumento en busca de respuestas. Doe me dañe. Lo que sea. No es caro, la cabeza. Es maestro. No es caro, la cabeza. No es caro. ¡Suscríbete! ¡Necesitame un minuto! ¡O diez! ¡Eso sí me dolió! Suerte que soy un dios del suelo, Murcia. ¡Suscríbete! Parece que el monumento también es un transmisor de señal. Por eso lo identificamos como el origen de la llamada. En efecto, está vinculado a una estructura cercana que está comenzando a emitir lecturas extrañas. Nuestra misión está clara. Guarda relación con nuestro impostor sin duda. ¡Echemos un vistazo! La estructura está sellada, pero debería poder acceder a los controles de la puerta principal. ¿Los lúcidos también te parecen familiares? Sí. Puede que formen parte de AIM o que sean alguna rama radical. Busque el baúl con equipo cerca. ¡Prevaleceremos! ¡No tienen oportunidad! Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. ¡Destruyan al falso dios! ¿Cómo te atreves? ¡Yo soy el verdadero Thor! No creo que podamos razonar con estos lúcidos, señor. Ahí está la entrada. Otra trampa. Destruir los transformadores cercanos anularía los sistemas de seguridad y nos daría acceso. ¡Con gusto! ¡Avenger! ¡Fueba! 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 ¡Y termina tu batalla! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Qué satisfactorio! Solo faltan dos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me he logrado para ti! Tuvieron suerte, pero eliminé nuestro rastro. Jamás los encontrarán. ¡Acepto la apuesta! ¡Me dan lástima! ¡Siguen a un impostor! ¿Te interesa escuchar esto, Thor? Jarvis, reproduce el mensaje. Enseguida, señorita Romanov. ¡Mayday! Los lúcidos atacaron nuestro Quinjet con un arma de energía desconocida. Estamos cayendo y necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. ¿Dónde sucedió esto? En una región boscosa, al este de Noruega, señor. Le pedí a S.H.I.E.L.D. que consiguieran información sobre nuestra secta asgardiana menos favorita. Y del charlatán que me imita. Esos agentes están en problemas porque estaban siguiendo una pista. La nuestra. Deben ser salvados. En el nombre de Odín. Lo juro. Si me lo permite, señor, el primer encuentro con los lúcidos le... afectó un poco. Así que no pierdas la cabeza. ¿En serio crees que debería iluminar mi deber? No. Pero creo que todo esto es un tema sensible para ti. Y un enemigo astuto intentaría aprovecharlo. Señor, pude establecer contacto con el equipo de S.H.I.E.L.D. parado. Avengers, estamos en aprietos. Hay mucho movimiento en el bosque. Los lúcidos están aquí. Tenemos que buscarlos antes de que sea tarde. Ahí están. Están vivos. ¡Hagámoslo! Esto fue mal a uno, señor. Otro enemigo derrotando. ¡Hasta el clima! ¡Me obedece! ¡Hasta el clima! ¡Hasta el clima! ¡Hasta el clima! ¡A los dioses! Logré acceder a la caja negra Parece que el Quindet fue alcanzado por una descarga descomunal de energía multiespectral procedente de un lugar cercano Creo que sé que pretenden los lúcidos Si estoy en lo cierto, el mundo corre un grave peligro No se trata de un arma, ¿verdad? ¿Nuestros amigos de S.H.I.E.L.D. se acercaron demasiado a algún tipo de prueba? Creo que los lúcidos buscan abrir un camino a Asgard Pero la maquinaria mortal no puede controlar tales fuerzas Debemos destruir su dispositivo Algo no está bien ¡Lúcidos en camino! ¡Diablo, es una emboscada! ¡S.H.I.E.L.D.! ¡A los de ustedes! ¡S.H.I.L.D.! ¡Suscríbete! 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 ¡No necesitan que interfiera con el puente! ¡Se están enojando! ¡Eso es bueno! ¡Ay, tan feliz, Dios mío! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Está hecho, señor. Su puente ya no existe. ¡Impostor, muéstrate! ¿Te atreves a hablar en mi nombre? ¿Dónde estás? Llevas mucho tiempo saliéndote con la tuya. ¡Pero recuerda eso! ¡Yo soy Thor, Dios del trueno! ¡Y tu maldad ya no ensombrecerá a Vidgar! ¡Ah! ¡Hermano! Gracias por ver el video.